¡Suscríbete al canal! Disculpe, tengo que seguir trabajando. Le diré que ha estado aquí. Echo, te veo muy bien. El dinero te hace brillar, amigo mío. ¡Eh, Varane! Ven aquí. Quiero darte algo de dinero. ¿Para mí? Sí. Son diez liras. Ya lo sé. ¿Tendré que devolvértelas? No, que va. Eso es un regalo para ti. Anda, ve a gastártelo. Rápido. Arda, arda. Echo me ha dado diez liras. Míralas bien. Serán falsas. No, no son falsas. Hola, Barbero Hussein. Hola, carnicero Nechmi. Para, déjame a mí. Porque hoy tengo mucha suerte. Es verdad. Ya lo ves. Bloquéalo, bloquéalo. Sí que estás de buen humor hoy. Sí, la fortuna me ha sonreído desde bien entrada la mañana. Hoy es como si el sol brillase más y el cielo fuese más azul que nunca. Esto de ser rico es increíble. Despacio, despacio. Estás en un callejón. ¿Qué velocidad es esa? Echo. Seifi, amigo. Qué alegría me da encontrarme contigo por fin. Pues yo no he sido capaz de dar contigo. ¿Sabes qué me pasó? Cuando me cambié de móvil perdí todos los números de mi agenda. Fue un desastre, una pena. ¿Qué es lo que te ha traído por Estambul? ¿Pensabas que conseguirías huir de mí? Yo no huyo de nadie. Solo me he mudado desde edad. No tiene nada que ver. Yo no estoy huyendo. Bienvenido. Dime, ¿qué haces aquí? Echo. Será mejor que hablemos en el coche. ¿Hablar en el coche? Sí, sí. ¿De qué tenemos que hablar tú y yo? Anda, vamos. Entra. Sí, vale. Pero dime, ¿qué tipo de conversación va a ser? Tengo curiosidad, nada más. ¿Por qué no vamos mejor a una cafetería? Hay una muy buena cerca de aquí. Podemos tomarnos un té y seguro que nos viene hasta bien. Te veo un poco tenso, la verdad. ¡Que le vaya bien, señor Salih! Quédate con el cambio. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Disfrute del día. ¿Dónde está Echo? Tiene que llevarse a estos vorex. Pues no lo sé. Esta mañana dijo que tenía que ir a una reunión de trabajo. ¿Y tú te lo has creído? ¿Quién querría reunirse con él? Sí, es verdad. ¡Ay! Mi hermano me ha vuelto a mentir. Echo. ¡Ay, Yalchin! Dime, querida. Yalchin. Mi amor. ¿Dónde está tu hijo? ¿Tú lo sabes? No, lo siento, Menexi. No me ha dicho nada. Esra dice que tenía una reunión en una empresa. ¿En qué anda metido ahora? Que aproveche. Ah, ayer me dijo que quería reunirse con Osan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha ido a ver a Osan sin mi permiso? ¡Echo, eco, eco! Por favor. Os juro que esta vez lo cogeré y lo voy a enterrar vivo. ¡Cabamás! Sí, 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 por favor. ¿Cómo te crees que me voy a gastar todo tu dinero sin más? Un amigo me recomendó que invirtiese en unas criptomonedas y eso fue lo que hice con el dinero. Todo iba muy bien. Lo que pasó después fue todo culpa de Elon Musk. Ese hombre abrió la boca y lo de las criptomonedas se fue al garete. ¿Así que te jugaste todo mi dinero? ¿Serás desgraciado? No, no, no me lo jugué. Te juro que no me lo jugué. Lo de las criptomonedas es una forma de invertir. Ese dinero no ha desaparecido. Es verdad que ha disminuido su valor, pero volverá a subir y entonces duplicaremos o incluso triplicaremos lo que invertí en ella. ¡Cállate y cava, cava más! ¡Corre! ¡Deprisa! Déjame que te pregunte. ¿Para qué narices es este agujero? Es el agujero en el que te voy a enterrar. ¡Túmbate dentro! ¡Ya! ¡Andando, enterrando, enterrando! No, por favor. ¿Es que estamos en una película de la mafia o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Estamos en pleno siglo XXI! ¡No hagáis esto! ¿Cómo podéis querer enterrar vivo a un hombre? ¿Dónde está Eko? ¿Dónde se ha metido? Os juro que esta vez lo mato de verdad. Le voy a destrozar esa cabeza de chorlito que tiene. ¿Cómo se le ocurre marcharse sin decirme que iba a hablar con Ozan? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Eko! ¡Eko! ¡Ekren! ¡Eko, ¿qué te ha pasado? Siéntate, hijo. Hijo, cuéntanos. Mamá, no preguntes. ¿Qué te ha pasado? Bueno, da igual, lo tienes bien merecido. ¿Cómo se te ocurre ir a hablar con Ozan sin pedirme permiso? ¡Papá, si lo has contado! ¿Cómo no iba a contárselo? Escucha. ¡Déjame! No, 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 espera, espera. ¡Es un asco! Verás, hermana, yo solo quería hacer de intermediario entre vosotros dos, con mis conocimientos de hermano, pero... ¿Pero? Pero todo ha resultado un desastre. No era lo que yo quería. Me puso un sobre encima de la mesa. ¿Y qué hice? Cogeé su interior y contenía un cheque. Espera. No continúes, por favor. No digas que lo aceptaste, hermano. No quería, te lo juro. Pero, ¿cómo iba a resistirme? ¿Cómo resistirme a coger el dinero? ¿Tú cómo aceptas un cheque cuando sabes que yo lo rompí? Porque tú estabas resentido. ¿Dónde está el dinero? Voy a ir a hablar con Ozan. No lo hago. Hay que devolvérselo. Dame el dinero, ya. Porque tú estabas... Que no oye el dinero, hermano. Dame el dinero. Sabéis que yo fui a Antalya a trabajar y allí conocí a gente. Pues uno de los amigos que hice allí ha venido a verme y resulta que me había prestado un dinero que no le devolví. Así que he tenido que darle ese dinero para saldar la deuda que tenía con él y ya está. Eso es todo, hermana. ¿Qué? ¿Era mucho? Pues eran más o menos... 500.000. ¿Qué? ¿Cuánto habla? Mi hijo habla. 500.000 liras, 500.000. ¿Qué? ¿500.000? ¿Podrías repetirme? Me he quedado sin dinero en un momento. Lo siento, papá. ¿500.000? 500.000 liras, sí, pero iban a matarme. ¿Liras? No quería morir. 500.000. Creo que mamá no está bien. Por favor, cógela. Mamá. Deja el vino. Por favor, no. Por favor. El gente nos está mirando. ¿Cuánto más? Iván a enterarme vivo. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate. ¿Qué? No tenemos el dinero. ¿Cómo se lo voy a devolver? Son 500.000 liras. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No, 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 no. Por favor, mamá. No se lo voy a devolver nunca más. No vuelvas a pisar mi casa. Vete. Vete. Eco, eco, fuera de aquí. Yo te juro que te mato. Yo me voy, me voy corriendo a hablar con Osana. Gente, ayúdame. Por favor, di algo. Mamá. Hermana, anda. Suéltame. Mamá. No, detente. Vale, vale. Os dejo que lo asimiléis a vuestro ritmo y que os relajéis. Luego hablamos. Cállate, créeme. Luego hablamos. Vete. Anda, fuera, vete. ¿Qué creen, vete? ¿A dónde? Escúchame, créeme. Estoy a punto de matar a mi propio hijo. Está bien, está bien, está bien. Ya me voy, me voy. ¡Adiota, eres idiota! ¡Adiota, eres idiota!